¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es el mariachi loco! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más en la Carreta Mexican Restaurante Y hoy, hoy vamos a disfrutar de un delicioso ceviche de camarón Y nos acompaña Luis Elizondo ¿Cómo estás Luis? Bien, bien, gracias Jairo ¿Y tú cómo te va? Oye, pues muy bien, hoy ando de antojo de un delicioso ceviche Háblame del ceviche muy, muy famoso aquí en la Carreta Mexican Restaurante Hoy vamos a preparar un ceviche de camarón 100% fresco, curtido en limón Y como podemos ver acá tenemos el camarón fresco Muy bien 100% fresco, 100% de calidad Y aquí tenemos el juguito de limón, fresquecito, bien exprimido Traído directamente desde las siembras de limón de México, señores Y aquí traemos lo que es el pico de gallo, viene acompañado de tomates, su cebollita, su celentrito, jalapeño Ya ves, con su pepinito para adornarlo bien bonito Le ponemos su juguito de, juguito de jalapeño Con su sazoncito, sal, su lechuguita para adornarlo y su aguacate que no puede faltar Muy bien, ¿qué tal? Si vemos la preparación entonces y nos lanzamos a probarlo Pero antes, vamos a ver esto, a ver cómo lo preparan aquí en la Carreta Mexican Restaurante El famoso, ¿cómo le llaman? Ceviche curtido en limón Ceviche curtido en limón Vamos a ver cómo lo preparan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!